Si usted se Llega a los pagos Fray Ventino Verá algo Imposible de olvidar Y ese algo Es el paisaje Costero Que es orgullo Del oeste Litoral Desde punta Desde amante A playa Ubici Exponiendo Su belleza Encontrará El encanto De las playas Arenosas Que se extienden A los pies Del barrancal Entre toda La belleza De esta costa Litoral Surge altiva Mis bra y ventos De río negro Capital Con conciencia De futuro Va su gente En la ciudad Luchando Luchando Por la grandeza De este gran Pueblo oriental Brilla el sol Sobre las aguas Del manso Río Uruguay Y el zorzal Canta sus loas En el fondo Del soso Del soso Del soso Del soso Bienvenido al que llega a estas playas Anhelante de refugio espiritual De seguro que un fogón aquí encendido Con la llama del amor encontrará Es costumbre del nativo de estos lares El brindarse por entero en la amistad Sin distingo de color, raza ni credo Pero sin poniendo un norte que es la paz Entre toda la belleza de esta costa litoral Surge altiva mis fraimentos de Río Negro Capital con conciencia de futuro Va su gente en la ciudad Luchando por la grandeza de este gran pueblo oriental Brilla el sol sobre las aguas Del manso río Uruguay Y el sorsal canta sus loas En el fondo del sorsal 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 Del sorsal